Bienvenidos al curso Elaboración de Experientes Técnicos en Proyectos Viales. Mi nombre es Fran Alex Machaca Masco, soy ingeniero civil titulado con dos maestrías en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras y en jeto y cimentaciones. Me especializo netamente en suelos, mecánica de suelos en proyectos viales. Y en el área de geotecnia, tanto para obras viales como en minería. Actualmente yo me encuentro trabajando en la unidad minera, unidad minera Coripuno a 4.500 metros en Untuca. Y también soy especialista en suelos y pavimentos para la empresa GIA Contratizas en la ciudad de Erequipa. Bueno, partiendo, empezando con el tema, el día de hoy como primer tema para poder arrancar este curso respecto a todos los temas que vamos a llegar con los expedientes técnicos en proyectos viales, vamos a tocar la introducción a los expedientes técnicos y su estructura. De qué está compuesto un expediente técnico, conceptualmente qué significa, y poder empezar ya en la siguiente clase a tocar cada ítem desde el resumen ejecutivo y la memoria descriptiva. Bueno, como descripción del curso, tiene el propósito de realizar una correcta elaboración de un expediente técnico de obras viables aplicando las normativas, como el Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales, que es la EG 2013, el Manual de Carreteras del Diseño Geométrico de EG 2018, y el Manual de Carreteras Sección Suelos y Pavimentos, que va a ser uno de los principales documentos que nos va a guiar en todos los lineamientos que debemos tener en cuenta para poder elaborar un expediente técnico. Y también abarcaremos temas como tipos de obras viales, criterios de diseño de todos los componentes de un proyecto vial y la estructura claramente del expediente técnico. ¿Qué libros vamos a utilizar nosotros para poder empezar a elaborar un expediente técnico? ¿Qué documentos? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar para alinear todo el diseño de un proyecto vial? Vamos a empezar primeramente por el Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, la EG 2013. En este documento nos dan todos los lineamientos técnicos que deben cumplir los materiales y los equipos a utilizar en un proyecto vial. En todas las etapas y todos los componentes que tenga una carretera o a nivel de afirmado o a nivel de pavimento. Manual de Carreteras, punto número dos, sección suelos y pavimentos, que nos va a dar técnicamente todos los lineamientos para realizar el correcto diseño de estos componentes de una carretera. El Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, que nos va a dar también de la misma forma que es el Manual de Suelos y Pavimentos, los lineamientos para poder realizar el diseño del drenaje, tanto longitudinal, transversal, o todas las obras hidráulicas que ameriten para poder realizar un adecuado manejo de las aguas, tanto de infiltración o superficiales provenientes de las precipitaciones. El Manual de Conservación Vial, una vez que nosotros tengamos nuestro proyecto ya ejecutado, ya prácticamente entregado al público para su uso y explotación. En este manual nos dan todos los controles y, se podría decir, los deterioros y la manera de mitigarlos, prevenirlos, para poder conservar este pavimento y mantener su nivel de servicialidad inicial o mantener las condiciones tanto seguras y cómodas que se debe dar al usuario para que éste pueda circular por esta vía. Cinco, el Manual de Túneles, Muros y Obras Complementarias, que son, bueno, estructuras ya complementarias para una infraestructura vial donde cuando ya un corte, una apertura de carretera o un relleno, un terraplén, no es suficiente para poder llegar al nivel del arrasante o poder llegar de un punto hacia otro ya que tenemos obstáculos como quebradas, macizos rocosos que tenemos que atravesar y ahí nacen este tipo de estructuras adicionales o complementarias como túneles, muros, para poder estabilizar suelos inestables y obras complementarias para poder garantizar la integridad de esta carretera que vamos a ejecutar. El Manual de Ensayo de Materiales, el punto número seis, donde nos da todos los procedimientos adecuados que debe tener cada ensayo que nos van a pedir todos estos manuales. El Manual de Especificaciones Técnicas Generales nos pide una serie de ensayos que debe cumplir, por ejemplo, la grava, el material de su base, la mezcla asfáltica en caliente o nos va a pedir unos ensayos para estos materiales y van a hacer referencia a este manual indicando, por ejemplo, hacer el ensayo de granulometría según el ensayo E215 especificado en el Manual de Ensayo de Materiales. Vamos al Manual de Ensayo de Materiales y ahí nos da el procedimiento de este ensayo y todos los equipos que debemos utilizar para poder caracterizar este material, ya sea en su gradación, en su forma, en su dureza, en su capacidad de resistencia a tales agentes químicos que nos va a pedir que la norma que debe cumplir este material para ser usado en un pavimento. El Manual de Carreteras la DG 2018 para ver el acabado, se podría decir, arquitectónico para respetar los rayos de giro, básicamente el dimensionamiento arquitectónico de la vía, cómo va a quedar. Acá en este manual nos va a dar esos lineamientos. Y bueno, como no todo puede ser pavimentos en zonas rurales, también tenemos pavimentos urbanos, ya sean pavimentos rígidos o articulados o pavimentos flexibles. En la norma C-010 del Reglamento Nacional de Edificaciones nos dan acá los parámetros para poder diseñar y o construir un pavimento en zonas urbanas. Y bueno, el Manual de Puentes del MTC donde nos van a dar todos estos parámetros para poder diseñar un puente teniendo en cuenta todas las condiciones de seguridad en el diseño y o construcción. Bueno, vamos a empezar a tocar temas conceptuales como por ejemplo la necesidad de los proyectos viales. Una carretera no surge de acciones improvisadas. Estas se encuentran sujetas a una serie de planificaciones que contemplan todos los aspectos necesarios tales como modelo tanto de desarrollo urbano como rural de un territorio. sabemos que a medida de que ya la población de una localidad va creciendo se van ampliando las zonas se podría decir las zonas urbanas creándose nuevos distritos y estas zonas estos distritos o estos estas viviendas que están alejadas un poco alejadas de las de la ciudad requieren accesos pavimentos para poder llegar a sus viviendas y poder transitar desde la vivienda hasta el centro de la ciudad. De esa forma este va a verse la necesidad de ejecutar carreteras ya sea a nivel de afirmado a nivel de pavimento rígido a nivel de pavimento flexible o semirrígido o los o los o los que son los articulados y bueno el desarrollo de varios rubros como la minería energía agricultura construcción y turismo por ejemplo tocando este punto yo que trabajo en una unidad minera generalmente la necesidad que tenemos nosotros en un proyecto minero es la accesibilidad a puntos alejados puntos donde se necesita instalar máquinas de perforación o plataformas de para que puedan llegar los equipos y iniciar la explotación del mineral que vamos a extraer y ahí nace la necesidad de estos accesos de estas vías por donde van a pasar estos vehículos tanto camionetas como equipos línea amarilla o vehículos pesados y este vamos a tener que darles todas esas condiciones a ellos tanto de seguridad y bueno no tanto confort pero más que todo seguridad y también con todos sus elementos que garanticen la integridad de esta vía tanto como sus cunetas la estabilidad de los taludes y los radios de giro adecuados para que estos puedan movilizarse adecuadamente energía por ejemplo nace un proyecto de una central hidroeléctrica en una zona alejada de la selva el inversionista privado va a requerir que un acceso para que puedan llegar sus equipos sus materiales sus máquinas y todos los recursos para poder hacer realidad de este proyecto y ahí nace nuevamente la necesidad de un acceso una carretera claro no va a ser a nivel de asfalto o acabado como ustedes pueden ver en la vía en la parte de la derecha pero va a ser a nivel de afirmado porque directamente por esta vía van a atravesar pues vehículos este pesados ¿no? excavadoras de o tractores oruga de llanta de oruga que son cuando hablo de oruga me refiero a esas esas ruedas sobre las que se desplazan que tienen uñas metálicas que una vez que caminan transitan sobre el afirmado estas uñas se incrustan en el suelo y este prácticamente una vez que pasan dejan como unos surcos unos surcos como si fueran chacras algo así de esa de esa forma lo dejan por eso no es tan factible hacer asfaltos en unidades mineras donde se sabe que van a transitar estos equipos que van a destrozar el pavimento o el afirmado proyectos de agricultura también cuando nace un megaproyecto de agricultura se necesitan accesos para estas zonas este donde trae estas mercancías ¿no? o también este el estado o algún inversionista privado ve la necesidad o el negocio de poder extraer o importar o comprar este insumos de agricultura de una zona pero sus camiones que van a trasladar toda esta mercancía no tienen el acceso este que garantice este se podría decir la integridad de estos camiones en el camino así que va a verse nuevamente la necesidad de crear un acceso que tenga todas estas condiciones este de seguridad y confort para los choferes que van a traer estos estos insumos bueno la construcción y el turismo también ¿no? Últimamente por ejemplo los que son de Perú vean que en el turismo en la ciudad de Cusco hay varias zonas donde prácticamente se han se han aperturado al público como zonas de turismo este para poder atraer personas del exterior y este los accesos a estos puntos se han mejorado drásticamente ya donde hace ocho años o diez años veíamos afirmado evidentemente lo han cambiado a nivel de carpeta asfáltica o pavimento de concreto rígido ahora una red diaria vamos a entenderlo que tiene dos funciones principales primero una función de movilidad y una función de accesibilidad la función de movilidad permite la circulación de forma rápida económica y cómoda y segura de los usuarios aquí hablamos de un tema ya de confort y seguridad y este velocidad en la circulación ahora contrario a la función de accesibilidad permite el acceso de estos vehículos a cualquier punto habitado en la red servida por la red vial una una carretera como en como el asfalto como pueden ver en la imagen de turismo da una función de movilidad y por ende da una función de accesibilidad pero veamos la imagen de los proyectos en minería si bien estos dan función de accesibilidad ya que las condiciones son digamos un ancho de carril efectivo de 4 metros con su cuneta da una condición de accesibilidad te permite llegar a un punto hacia otro donde necesitas realizar trabajos pero velocidad confort no la da su única función en los proyectos privados tanto de energía como en el sector de minería la función de sus accesos es netamente dar accesibilidad dar acceso de un punto hacia otro para que este usuario pueda realizar sus labores en el punto de llegada pero esa es la función que vemos mayormente en los accesos de minería y energía que son en el sector privado pero hablando de proyectos del sector público vamos a hablar netamente en función de movilidad y accesibilidad ya que tenemos que darle todas estas condiciones al usuario que va a transitar sobre esta vía ¿quién puede elaborar los expedientes técnicos? hay tres tres participantes aquí una cuando lo elabora la misma entidad quien va quien está interesado en este proyecto dos cuando la entidad realiza una contratación a un personal externo a un personal externo quien va a realizar este expediente este a nivel de con toda con toda su ingeniería para que contratara un tercero y luego este lo puede ejecutar ahora el tercer participante es cuando el mismo contratista va a realizar la obra el mismo ejecutor se le da esa potestad de poder realizar tanto el expediente como la ejecución ahora volvemos al punto primero hay hay entidades públicas y o privadas que tienen áreas así como área legal área de ejecución de obras área administrativa hay algunas que ya han implementado el área de ingeniería y estas son las que se encargan de realizar estos expedientes y poder lanzar el proyecto con toda la ingeniería que ellos mismos han realizado su misma área de ingeniería elabora el expediente y ellos lo lanzan al contratista quien va a ejecutar este proyecto en esa situación hablamos que la misma entidad ejecuta su propio expediente en la segunda en la segunda en segundo punto de consultores externos ahí hablamos cuando estas empresas no tienen esa área de ingeniería o el proyecto de ingeniería es tan que requiere una participación de profesionales ya altamente especializados donde sí o sí se requiere la contratación para que estos sean responsables del diseño de esta infraestructura por ejemplo si hablamos del diseño de repente de una este presa de relaves o una presa de agua ahí vamos a hablar acerca de lo más lo más idóneo sería contratar personal altamente capacitado en estas áreas de trabajo que ya tenga toda la expertise y que puedan diseñarlo con todas las medidas de seguridad podemos tener nosotros los especialistas pero generalmente encontrar un especialista de digamos de 15 años o de 20 años de experiencia en este tipo de proyectos de alta ingeniería difícilmente que uno lo tenga en su staff de ingeniería en su propia entidad y bueno la tercera es cuando el mismo contratista lo realiza el ejecutor de la obra bueno este cuando tenemos la presencia de bueno la necesidad de ejecutar expedientes técnicos en obras de edificación en obras viales que es el nuestro tema de interés obras de sañamiento obras hidráulicas obras en minería y otros este puentes y estructuras especiales cada uno de ellos este tiene su su necesidad especial de acuerdo al entorno donde se va a ejecutar el mismo por ejemplo si nosotros nuestro proyecto vial que tiene básicamente su contacto directo sobre el terreno sobre el cual este va a recibir toda la carga del peso de los vehículos que van a transitar encima se tiene que tener un énfasis bien se podría decir afinado en el estudio de mecánica de suelos y geotecnia garantizar que el suelo de la suprasante o el terreno de fundación donde va a estar nuestro pavimento tenga toda la capacidad de resistir la carga que va a soportar a lo largo de su vida útil en las obras de edificación como pueden ver en la parte izquierda ya ahí se va a tener un enfoque bien se podría decir atento en el concreto armado que se va a tener ahí ya le da mucha importancia al diseño sísmico a la construcción de las zapatas y al comportamiento el mismo que va a tener obras de saneamiento de igual forma a la instalación correcta de las tuberías con los buzones y a qué profundidad para garantizar el adecuado flujo y descarga de las aguas negras que tienen que evacuar las mismas obras hidráulicas también el dimensionamiento correcto del estudio hidráulico de estas obras para garantizar el adecuado caudal de diseño y poder evacuar la cantidad o trasladar la cantidad de agua que se necesita para el proyecto para la zona de interés y obras en minería son variadas netamente en la minería uno puede pensar que no hay muchas obras civiles pero la verdad de las cosas es que la minería es una es un área que requiere miles de obras civiles tales como muros de relleno plataforma losas de concreto muros de contención taludes estabilizados botaderos estructuras de concreto armado armado para chancadoras y bueno nuevos accesos que es nuestro tema de interés carreteras que se tienen que aperturar y dar todas estas condiciones a los volquetes que van a extraer estos minerales y el último puentes y estructuras especiales ya por ejemplo tenemos la imagen acá de este puerto donde ya se le va a dar toda la importancia al estudio del suelo debajo del debajo del agua para que mediante pilotes este pueda llegar al fondo y tener la capacidad portante que requiere esta plataforma ahora para elaborar un expediente técnico nosotros tenemos que tener bien claro que la carretera puede estar en distintas condiciones y muy variadas por ejemplo tenemos carreteras en la selva carreteras en la costa carreteras en la sierra alta cada uno de estos va a estar sometido a distintos tipos de cargas distintos tipos de climas distintos tipos de nivel freático o condiciones de de flujo de agua tanto superficial va a ser atacado químicamente de distintas formas va a tener otros climas unos van a tener días muy soleados otros van a tener días con muy bajas temperaturas por ejemplo en la selva ahí tenemos una fuerte presencia del nivel del nivel freático de las aguas de infiltración que van a atravesar la vía tenemos que tener un buen sistema de subdrenes y un buen sistema de drenaje de aguas superficiales y bueno una buena estructura partiendo desde la subrasante subbase y base y bueno como pueden ver en el medio la costa ¿quién no le gustaría construir un pavimento en estas condiciones casi planas y perfectas bueno este tipo de zonas preferentemente se encuentran en la zona de la costa bueno digo que todas hay algunas zonas muy accidentadas donde puedes encontrar macizos rocosos y ya se ve ya muy desfavorable el proceso constructivo pero no imposible claro y bueno en la sierra alta también hay que tener muy presente el sistema de drenaje superficial ya que de aquí parten una buena cantidad de precipitaciones que van a sufrir nuestro pavimento y las muy bajas temperaturas que vamos a tener en cuenta en el diseño de la carpeta de rodadura ahora este bueno para recalcar les voy a dar un un bueno el primer concepto bueno el primer consejo o la primera se puede decir ley de un pavimento el peor enemigo de un pavimento es el agua nosotros como ingenieros debemos realizar todas las infraestructuras todas las obras hidráulicas o darle las condiciones a nuestro pavimento para garantizar que el agua no se infiltre debajo de ella y no se infiltre a través de la carpeta de rodadura en la parte superior debemos darle esas estructuras para que estas aguas puedan ser evacuadas y puedan ser llevadas a una área fuera de nuestro pavimento y si es que el agua cuando el agua cae encima del pavimento esta puede ser evacuada rápidamente mediante el bombeo que tiene nuestro pavimento así que vamos a partir con este concepto el peor enemigo de un pavimento es el agua así que nuestro principal objetivo es captarlo evacuarlo y direccionarlo a una zona fuera de nuestro pavimento ahora también acá tenemos unos ejemplos de vías ejecutadas en distintos tipos de terrenos por ejemplo tenemos un terreno semi suelto semi compactado este tipo de terrenos generalmente podemos encontrarlos en la sierra donde ya tenemos accesos sinuosos y donde es fácil el corte simplemente ahí entra un tractor empieza a cortar y pocas veces se necesita la excavadora para el perfilado de taludes y perfilado de los rellenos y colocar sistemas de drenaje transversal y longitudinal en zonas puntuales parece una condición se podría decir casi ideal para poder ejecutar un pavimento ahora vámonos a otro extremo macizos rocosos como ustedes pueden ver ya digamos en nuestro proyecto ya nos manda que sí o sí debemos realizar nuestro pavimento sobre un terreno que ya está identificado que es macizo rocoso aquí aquí ya no vamos a utilizar solamente el tractor o una excavadora ya de acuerdo a la dureza de este macizo rocoso a ver un momento de acuerdo a la dureza de este macizo rocoso se va a determinar el tipo de equipo que va a ser el idóneo para realizar el corte de este volumen de roca ya sea mediante procesos de voladura o si es que la roca ya es muy fracturada y este con simple corte de la excavadora o equipo de tractor este simplemente se va a desmoronar en buena hora podemos utilizar este equipo y ahorrar una buena cantidad de dinero en lo que es movimiento de tierra o movimiento de rocas que vendría a ser este caso claro en el durante las siguientes clases vamos a tocar un poco el tema del comportamiento de este tipo de suelos y cómo identificar de repente el tipo de máquina idónea para poder trabajar con este macizo rocoso y bueno acá podemos ver un ejemplo de una carretera ejecutada en un terreno accidentado o también terrenos escarpados este tipo de accesos son comunes verlos en zonas entre por ejemplo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ir a sandia para acá por la zona del sur o bien este esos accesos es el camino que hay entre cusco puno hacia puerto maldonado tenemos este tipo de cerros o terrenos accidentados donde los las carreteras están este prácticamente tienen esta forma ahí ahí es donde entra tallar mucho lo que es la estabilidad de los taludes el mayor problema aquí que se tiene es que estas franjas empiezan a fallar a deslizarse bueno eso ocurre mayormente cuando por el ingreso del agua ya también vamos a tocar un poco de estabilización de taludes les voy a dar unos conceptos para que puedan darse cuenta la importancia que tiene una estabilización de talud en los proyectos viales